Allá viene el cafetero Juan Valdés Con un cantor al primero del café La bonanza cafetera se acabó Porque se vino la roya y lo mató Yo era el cafetero Juan Valdés No tiene dinero ni café Mira la montaña con dolor Que le importa el que brille el sol Allá viene el cafetero Juan Valdés Con un cantor al primero del café La bonanza cafetera se acabó Porque se vino la roya y lo mató Allá viene el cafetero Juan Valdés Como un canto lastimero del café La bonanza cafetera se acabó Porque se vino la roya y lo mató Yo era el cafetero Juan Valdés No tiene dinero ni café Solo le ha quedado el azadón Para labrar la tierra con valor Solo le ha quedado el azadón Para labrar la tierra con valor Tira la montaña con dolor Que le importa el que brille el sol Allá viene el cafetero Juan Valdés Como un cantor al primero del café La bonanza cafetera se acabó La bonanza cafetera se acabó Porque se vino la roya y lo mató Yo era el cafetero Juan Valdés La bonanza cafetera se acabó La bonanza cafetera se acabó Porque se vino la roya y lo mató Yo era el cafetero Juan Valdés No tiene dinero ni café Solo le ha quedado el azadón Para labrar la tierra con valor Solo le ha quedado el azadón Para labrar la tierra con valor Tira la montaña con dolor Que le importa el que brille el sol Colombia Cuidado el cafetero Campesino Música